El convenio que hemos firmado en esta maravillosa sala es un convenio también muy ilusionante para la Junta de Castilla y León. Un convenio que se fundamenta en un programa que presentó el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en FITUR 2017 en Madrid, a principios de año. Y parte, si me permitís, de lo general, lo particular. Castilla y León tiene una especial característica, un patrimonio natural vasto, extenso, rico y reconocido mundialmente. Pensad que el 26,4% de nuestro territorio es territorio de Red Natural 2000, la red de protección natural más importante que tiene Europa y el mundo. Nunca ha habido una protección, una configuración, una declaración europea y tampoco la vida mundial de esta naturaleza como la Red Natural 2000. Pues el 26,4% del territorio de Castilla y León, nada menos que 2,4 millones de hectáreas, son Red Natural 2000. Estamos hablando que de estas 2,4 millones de hectáreas, 775.000 son espacios naturales declarados por la Junta de Castilla y León, por las Cortes de Castilla y León y, por tanto, espacios naturales protegidos. Soria. Soria, prácticamente una cuarta parte de su territorio, 232.698 hectáreas, es Red Natural 2000. En Soria hay nada menos que 8 zonas de especial protección de las aves, las zonas cepas, también de declaración europea. Hay 18 zonas de especial conservación, los antiguos LIC, los lugares de interés comunitario, también de declaración europea. Por lo tanto, la riqueza natural de Soria es especialmente destacable. Y en Soria tenemos la comunidad de Castilla y León declarados importantes espacios naturales. El Cañón del Río Lobos, que es Parque Natural, el Parque Natural de la Laguna Negra y el Circos Glaciares del Urbión, la Reserva Natural del Sabinar de Galatañazor, el Monumento Natural de la Fuentona, la Reserva Natural de la Cebal de Garagüeta y también ese sitio paleontológico del Cerro Pelado. Es decir, seis espacios naturales protegidos que constituyen en torno a unas 15.000 hectáreas de especial protección. Muy importante ese valor natural. ¿Y esto qué conlleva? ¿Esto qué conlleva? Claro, la Constitución, el artículo 45 dice que los espacios naturales y el medio ambiente no es algo objetivo estático al margen del hombre, no. Sirve para el desarrollo de la personalidad del hombre. Por lo tanto, no hay hombre sin medio natural, pero tampoco hay medio natural sin el hombre. Y debemos promover que el medio natural sea un instrumento para que el hombre permanezca en el medio rural, porque si no permanece en el medio rural, los montos se embastecen y vemos las consecuencias que está teniendo la disminución de la actividad agrícola y ganadera en el medio rural, que es un cierto embastecimiento, una cierta tendencia mayor a los incendios. Por lo tanto, tenemos que invertir este proceso. E invertir este proceso es dar actividad socioeconómica a nuestro medio rural, dar actividad económica a nuestros pueblos y, por tanto, utilizar para ello nuestros espacios naturales. Castilla y León es una comunidad privilegiada en materia de turismo. Recibimos unos siete millones de turistas al año, de los cuales alrededor de tres millones son de turismo de naturaleza, que van a nuestros espacios naturales. Y, fijaos, Soria especialmente. Medio millón de visitantes tienen los espacios naturales declarados en Soria. Por tanto, es un recurso, francamente, muy importante para el desarrollo económico y social y para el desarrollo de la actividad económica en el medio rural. Y debemos dar servicios a esos turistas. Debemos incrementar, por lo tanto, con ello, el gasto medio, las pernotaciones y la estancia de los turistas. Pero para ello, los turistas demandan servicios de calidad, demandan alojamientos adecuados, demandan lugares de interés que puedan ser interesantes, valga la redundancia, para ser visitados y permanecer aquí. Y eso es lo que pretendemos con este programa. Castilla y León, en el año 2002, hizo un gran trabajo, un programa de infraestructuras en el medio natural, donde se han hecho 54 infraestructuras, entre casas del parque, entre aulas de naturaleza, entre centros de interpretación, aulas del río. Tenemos 54 de las que hay, siete exactamente casas del parque en la provincia de Soria. Hay infraestructuras de distinto tipo, un alo del río, la rincón del lucero, un parque de avonturas en Amogable y, después, varias casas del parque en los distintos espacios naturales. Por lo tanto, se hizo un gran trabajo, pero necesitamos darle una progresión, darle un salto de calidad y un salto de servicios. Y eso es lo que pretende este programa. Un programa que, por lo tanto, tiene la intención de construir dos tipos de infraestructuras. Unas de uso público y otras alojamientos singulares. Algunas son gratuitas para el disfrute de todo el mundo y otras van a ser concesionadas para que determinadas empresas puedan explotarlas, generar empleo y actividad económica y generar atractivo para los turistas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en Soria? Yo voy a decir muy brevemente, porque a continuación de mis palabras, de nuestras palabras, proyectaremos una pequeña presentación de esos bocetos iniciales, porque, repito, se están trabajando sobre los proyectos, para que los proyectos sean reconocidos, aceptados y queridos por el lugar donde se vayan a desarrollar, con el cumplimiento, por supuesto, de los planes de donación de recursos naturales, de los espacios naturales y, por supuesto, de todas las normas, y, además, que tengan el carácter estético necesario para que sean reconocidos como algo espectacular. La red de miradores de Castilla y León que vamos a poner en marcha con este programa va a ser una de las señas de identidad de nuestro medio natural. Pretendemos crear una red de miradores que realmente sea destacable, que se conozca Castilla y León por ello. Y, por supuesto, Soria también. Y para ello vamos a construir el mirador de la Galeana en el Parque Natural Cañón del Río Lobos, en Ucero. Vamos a construir un mirador en Castro Viejo, en Duruelo de la Sierra, y otro mirador o una adecuación del arbolito de Balonsadero, donde van a establecerse también zonas de observación muy relevantes. También tenemos que dar servicios a los visitantes. Y para ello vamos a construir, como ha dicho el presidente y yo reitero, un aparcamiento, un edificio de recepción de visitantes tan necesario en la Laguna Negra. Yo he estado visitando la Laguna Negra y necesita algo más. Necesita más servicios para visitantes, un lugar de recepción, un aparcamiento adecuado a los valores naturales, pero también a los servicios que hay que prestar a quien nos visita. Y también mejoraremos los accesos y la naturalización de la Laguna de Cebollera y la mejora de las infraestructuras de uso público en el Valle del Razón, ese bello paraje natural con una biodiversidad, francamente, especialmente destacable. Estaría hablando mucho tiempo, no quiero cansarles, porque, francamente, es muy destacable. Y también, en tercer lugar, no solo una red de miradores, no solo contribuir a unas infraestructuras singulares de servicios, sino también a unos alojamientos singulares. Y ahí vamos a hacer dos actuaciones muy interesantes, que es la rehabilitación del edificio en el área recreativa de Herreros, en Dicones. Ahí vamos a hacer una inversión, que no es muy importante en dinero, pero sí, en resultado, estamos hablando de mejorar la dotación hostelera de Peña Gamella, así como reutilizar ese espacio para actividades relacionadas con el medioambiente. Se intervendrá también el saneamiento, la gestión de los residuos orgánicos y, por tanto, hacer una gestión medioambientalmente muy necesaria. La idea es que en la época turística de verano haya muchos servicios, pero también fuera de la época turística de verano haya también una zona ampliada que pueda ser utilizada. Y, después, un proyecto muy relevante, quizás el más importante desde el punto de vista económico, con más de un millón de euros de inversión, que es la Casa Forestal en Cobaleda. Una rehabilitación, una ampliación como complejo hotelero. Saben que hay un alentamiento de Cobaleda, es el propietario del monte de utilidad pública 125, del catálogo del monte Pinar. Y, bueno, hay una casa forestal ya, pues, francamente, importante e interesante, pero hace falta darle una utilidad para la dinamización de la zona. Ahí vamos a crear un complejo hotelero de unos 30 habitaciones que vamos a concesionar. Hablamos de rehabilitar la parte de la casa y construir un edificio añadido y una serie también de dependencias independientes donde se van a ubicar alojamientos de alta calidad para poder cubrir todas las esferas, todos los nichos de turismo que puedan tener interés en visitar Castilla y León, en visitar Soria. En definitiva, un conjunto de actuaciones con una inversión importante de dos millones y medio de euros, de los cuales colabora la Diputación Provincial, con un importe adecuado a sus capacidades, y con el resto la aportación, por supuesto, de la Junta de Castellón en algo más de dos millones de euros. Entonces, consideramos que con ello vamos a contribuir en ese resultado de incrementar las visitas, incrementar el gasto medio, incrementar las pernotaciones. Lo hacemos con mucha ilusión, lo hacemos con, verdaderamente, un impulso muy importante y esperemos que sea del agrado de sorianas y sorianos y cumpla las expectativas y los objetivos que es dinamizar y mejorar la actividad socioeconómica de Soria, respetuosa con el medioambiente, pero también siendo el medioambiente un recurso para la vida en nuestros pueblos. Yo creo que, sin más, vamos a proyectar una pequeña presentación. Hay que tener en cuenta.